Música Bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a lo que llega a ser la temática preparada para esta semana. Corresponde a herramientas de cifrado y ganografía. Particularmente en la parte de herramientas de cifrado ya se van a ver dos casos. Uno llega a ser el en cifreit y el otro securegmail. Comencemos con lo que llega a ser el en cifreit. Ya vamos ingresando acá a la página. Como nos dice acá es la primera. Ya acá está. Esta es la dirección en cifreit. Si, vamos viendo. Este es el portal de en cifreit. Entonces esto te permite, te permite hacer cifrado. Algunas de las características que tiene en cifreit. Dicen, no, tus datos son protegidos por el método ICE de 256 bits. Ya es el mismo sistema que se está utilizando por los bancos y por el gobierno. Ya, además abajo está cómo cifrar y cómo descifrar. Entonces, esta es la aplicación en línea. Es bastante cómodo. Uno puede colocar mensaje oculto e inmediatamente puede cifrar esto. Aquí sale en cifreit, de atentador. Entonces presionamos. Ah, nos pide una contraseña. Por ejemplo, podría ser 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ciframos y este es. Entonces, si nosotros recuperamos esto en un documento, tendríamos, perdón, a ver. Si, esta es. Ya, esta ya es libre. Si recuperamos eso, tendríamos este. Este es el mensaje cifrado. Ya, ahora, si deseamos descifrar, podríamos pegar esto, que lo tenemos acá. Si, y desciframos. Nos pide la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya está. Entonces, es la manera como se tiene que trabajar en el caso de la práctica, ¿no? En la práctica nos dice, no, dado esto, pues desde la aplicación en cifreit, y además, ya, la contraseña, criptografía, descifrar esto, a esto. Si, entonces, como pueden ir trabajando. También pueden bajar la aplicación, ya, la aplicación, como lo dice acá, puedes ir descargando aquí la aplicación. Tienes para Linux, para Windows, en el caso de Windows, ya, y inmediatamente va descargando aproximadamente 22.5 MB. Yo la voy cancelando, ¿sí? Entonces, ese es. Ya, yo lo tengo acá, ya, en cifreit, bajado, y llega a ser esto. Uno lo va instalando, siguiente, siguiente. Y lo que nos va saliendo acá es, ya la aplicación debe estar acá, sí, es esta. Y es la misma aplicación, ¿no? Si estuviese copiando el mensaje, está acá. Desciframos, nos pide obviamente la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5. Desciframos y ya está. Entonces, si esa hubiese sido la pregunta, esto sería la respuesta que debería de pegarse acá, ¿no? Si fuera la pregunta, ¿no? Esa es. Pasamos a nuestro siguiente tema, está relacionado a Gmail, ¿ya? Entonces, acá, es una extensión que se instala a Google Chrome, y esto te permite cifrar el correo electrónico. Ya, y esta extensión se llama Secure Gmail. Entonces, podríamos probar también, experimentar esto. ¿Sí? Ya, acá podría colocar www.google.com Ya, y escribo tal como está, Secure Gmail. Ya, y en este caso llega a ser el primero que es el acá, la de 5 estrellas. Sí, entonces vamos abriendo acá, y bueno, en este caso ya se tiene agregado, ya se tiene agregado la extensión. Pero sería bueno, oportuno también aclararles cómo podemos quitar la extensión en el caso de que no estuviese, ¿ya? Vamos acá a donde dice la parte de más herramientas, ya, extensiones, ya, y debe de estar por acá, ahí está. Sí, y eliminamos, eliminamos, ya, ya está, entonces ya no lo tenemos. Ahora, otra vez, voy ingresando, como otra vez, o sea, lo he desinstalado, ya no está el Secure Gmail. Entonces sale esto, ¿ve? Ahora dice agregar, hacer hrom. Entonces, esto ya llega a ser, Secure email. Ya, entonces queremos agregar, hacemos clic, añadimos, ¿de verdad quieres agregar la extensión? Sí, agregamos, y eso es todo. Ya, acá ya está la opción del botón, entonces listo para poder agregarse. Eso es todo. Entonces ahora puede esto probarse en un correo, acá. Si abrimos, ya, en este caso vamos probando con mi correo. Ya, y vamos viendo cómo van apareciendo las novedades. Esa extensión que se ha instalado ya llega a ser esta, esta llave. Esto es el tradicional que manejamos para mandar, ¿no? Un destinatario, un tema y el contenido, un mensaje, enviamos. Veas lo que sucede con esto, ya. Sale mensaje para asunto y el mensaje es cifrado, es mensaje nuevo. Con seguro. Vamos a probar acá, voy a mandar esto a mi mismo correo. El tema puede ser mensaje, mensaje, cifrado, cifrado 5, ya. Y aquí puedo colocar como contenido mensaje oculto. Mensaje oculto. Oculto, eso es, todo. Enviamos. Nos pide una contraseña, puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Este es opcional. Ya, eso es todo. Veo si llegó el documento, está, es el mensaje cifrado, ya. Entonces, este es el mensaje que ha sido recibido, bueno, de manera cifrada. Ahora, Gmail los reconoce y sabe que esto está cifrado. Entonces, habilita automáticamente esta opción, ¿no? Descifrar el mensaje con pasos. Hago clic. Se sabe que la contraseña era 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. Y ha sido descifrado, ¿sí? Eso llega a ser, entonces, el procedimiento también como se lo tiene que trabajar acá, ¿no? En la práctica. En la pregunta número 2, habría que, tendrían que ustedes copiar esto a su correo y cifrarlo y mandarlo hacia sí mismo. Y pegar acá el mensaje que está cifrado. Del ejemplo anterior, ya, si esto es lo que estoy recibiendo, entonces, este sería el resultado, ¿no? Acá para la práctica. ¿Sí? Es eso.